Gale, gale tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del chontico millonario, juegue tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al chontico millonario, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número dos. La segunda balota es la número cuatro. Vamos con la tercera balota que es la número siete. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número cuatro. 24.74 es el chontico millonario para hoy, domingo 10 de octubre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente en el sorteo del chontico noche. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.